ya está bueno ver cómo debía que los villanos con vengan a los pobres a los ricos tenemos que entender dice para los sectos superior un consejo que los pobres son más de los ricos marca y se dice que si mañana ganan los vivianos habrá guerra un telemoto sin tierra en un ciclón sin brisa entonces luís y los villanos a la mañana que va a pasar un ciclón sin brisa y un telemoto sin tierra que vaya a ganar porque no le vale está intimidando a los ricos cuando los pobres son más marca en suscritos hasta la muerte de parque oto porque si ustedes de ello yo también soy